¡Hola chicos! Otro vlog y ahora a Petco. Iremos a Petco y es una tienda de animales que me encanta. Está súper lindo, tú puedes llevar tu mascota, comprar algunos premios y me encanta, me encanta. Hay muchas cosas lindas. Ya estamos entrando y les quiero enseñar un poco de la tienda y lo que haré. Por acá tenemos a los animalitos del agua, como los peces y tortugas. ¡Ay, me encantan! Llegamos a mi zona favorita, la zona de la adopción. Esta zona me encanta porque tú puedes adoptar a un perro o un gato y le das cariño y amor. Esta es la zona del hospital de mascotas. Vinimos acá porque mi perrito necesitaba poner una vacuna. Él es Gary y está bastante nervioso, pero yo sé que lo cuidan bastante bien. Si quieren el tag de la mascota, lleguemos a los 15 likes. Y uno de los próximos videos será de eso. Llegamos a la zona de la comida. Es una de las zonas muy importantes, ya que nuestros animales necesitarán comer, ¿verdad? Hay premios y croquetas, también carne. Y la verdad, hay bastantes premios esperando para tu mascota. La verdad me encanta porque puedes consentirlos y si se portan bien, merecen un premio, ¿verdad? Miren a este gatito, les está diciendo hola, holis. Y estamos en la zona de adopción. Pueden adoptar a un gatito o a un perrito. La verdad se los recomiendo bastante, por favor no adopten chicos, vayan, vayan, vayan. Esta es la zona de los collares y correas. Hay bastantes tipos. Hay de diferentes colores, de diferentes tamaños, para cualquier perrito. Este azul es el que tiene mi perrito y lo usa mucho. Esta zona es de la ropa. Hay collares, hay bufandas, hay sombreritos, hay ropita y me encantan. Me gusta mucho, me gusta. Miren lo que encontré. Es un aderezo que creo que hace sabor a carne y la verdad no sé por qué inventan tantas cosas para perros. Esta es la zona como la de farmacia, como la de medicamentos y miren, hay cepillos de dientes. Y sí, no crean que los perros no se lavan la boca. ¡Claro que se lavan! Ups. Y muchos más peluches. Miren a quién me encontré. A estos dos animalitos que están esperando a ser adoptados. ¡Guau, qué lindos! Aunque me asustan. Llegamos a las aves. Las aves son unos animales tan lindos y tan elegantes. Y obviamente no tenía que faltar la época navideña. Ya llegaron los peluches de navidad, los suéteres de navidad y tantas cosas y accesorios. Siempre se me cae todo. Por aquí es el lugar donde bañan a las mascotas. Adopta. No compres. Y mi perrito se quería despedir de ustedes con estos adornos navideños. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!